Un perro de tres patas se ha convertido en una sensación en TikTok después de aprender a correr como un humano, lo que tuvo que hacer al perder una de sus extremidades debido a un accidente automovilístico. Dexter de 6 años era solo un cachorro cuando tuvo el accidente, necesitó 5 cirugías y un extenuante entrenamiento de rehabilitación para aprender a caminar de nuevo. Su dueño dice que estuvo junto a Dexter mientras aprendía a caminar sobre sus dos patas traseras, lo que ahora hace con una facilidad asombrosa. Cuando lo sacó a pasear, de inmediato siento las miradas de las personas sorprendidas al verlo caminar en dos patas, dijo su dueño. Desde que fue publicado el video de Dexter y su inusual estilo de correr sobre sus dos patas traseras como un humano, ha acumulado en su cuenta de TikTok casi 300.000 seguidores, con cientos de miles de visitas y gran cantidad de comentarios de personas que aún no salen de su asombro. Una persona comentó, ¿Qué te ha parecido la forma de correr de Dexter? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.